Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola, buenos días. Bueno, hoy estamos acá con una nueva propuesta de lo que es el área educativa, desde el área de salud y acción social. Tenemos el agrado de empezar a convocar lo que es para el curso de cuidadores de adultos mayores. Esto lo venimos gestionando desde el área de acción social con Ramón Nogueira y las directoras para poder bajar nuevamente este curso. Bueno, en esta oportunidad el curso va a ser del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y bueno, acá estamos con la coordinadora, Lucina Peliza, que nos va a contar un poquito de qué se trata. Bien, este proyecto lo que busca es articular acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, como atención primaria destinada a los adultos mayores y al cuidado de los mismos. Lo que se espera es que la población y quienes asistan al curso puedan ser conscientes de los derechos que estos adultos mayores tienen, poder respetarlos, promover todo lo relacionado con los derechos y el derecho a la salud, como así también poder empezar a verlos en mayor proporción como seres autónomos que tienen deseos, intereses propios y estimular el cuidado de ellos desde estos principios y valores. Bueno, invitamos a toda la población que se quiera inscribir. Bueno, las fichas de prescripción van a estar en Acción Social. Tienen que tener como requisitos el primario completo y ser mayor de 18 años. Va a ser tres semanas de prescripción. Bueno, Luc, no sé si querés contar cuándo empieza. Bien, a partir de contar nuestros requisitos, ellos se dirijan a Acción Social para buscar la planilla de prescripción y ahí nosotros nos comunicamos con ellos para realizar la entrevista propiamente de inscripción. Es obligatoria. Es obligatoria, no puede faltar ninguno de estos pasos a seguir. Y el inicio del curso sería el viernes 8 de septiembre a partir de las 16 horas. Bueno, están todos invitados a que vengan, pregunten, salgan sus dudas y poder informarles más sobre el curso que les va a desarrollar. Los días de cursada van a ser los viernes de 16 a 20 y los sábados de 9 a 16. Con lugar a confirmar, el curso va a estar constituido de diferentes módulos, con diferentes profesionales, como psicólogos, nutricionistas, odontólogos, enfermeros. Bueno, después también va a haber actividades a cargo de las coordinadoras grupales en la realización de cada módulo y a su vez va a tener horas de práctica. ¿Querés contar luz? Sí, prácticas de prácticas están divididas en tres modalidades. Prácticas institucionales, que se van a realizar en diferentes instituciones del partido MECU. Prácticas domiciliarias, cada alumno va a realizar prácticas en domicilios elegidos. Como sí también, la última práctica es la comunitaria, en la que se le va a brindar a la población una evolución y conocimientos adquiridos a través de todo el curso. Sí, es de suma importancia que la población que está trabajando en esta área se empiece a capacitar. Va a haber un listado oficial donde estas personas después se van a ofrecer para el trabajo. Una vez realizado el curso, recordar que es del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tiene un valedimiento muy importante. Y bueno, que se anoten y los esperamos para empezar a trabajar muy pronto. Bueno, y también es de destacar que seguimos generando políticas públicas para lo que es el área de adultos mayores, que bueno, que venimos con lo que es el centro de día, ahora venimos con este curso. Así que bueno, siguiendo, arreglar con Ramón, generando nuevos proyectos para lo que es la ciudad de Maipú y el partido. También invitamos a la gente de Santo Domingo y a la gente de Las Armas que quiera participar de este curso. Mi nombre es Cristina Saletti, bueno, soy parte del equipo de conducción. En este caso, bueno, la coordinadora general es Lucina y bueno, y después está conformada en grupo de trabajo por las dos candidadoras grupales, que bueno, es mi compañera Malena. Y bueno, también vamos a contar con otro profesional, para el acompañamiento de todos los estudiantes e interesados, que es la señorita Brenda Ruiz, que es psicopedagoga. Bueno, queríamos decirles que bueno, además tenemos un personal también compuesto por diferentes profesores en las diferentes áreas y que este curso va a estar al alcance de toda la comunidad, de aquellos interesados, y que no va a tener ningún tipo de garancia, va a ser gratuito. En el caso, bueno, de los exámenes, la función de Brenda, que es psicopedagoga, va a ser sumamente indispensable, ya que bueno, va a acompañar en todo lo que tiene que ver con las inquietudes por ahí de que tengan los estudiantes en relación a, bueno, lo que tiene que ver con los trabajos que tengan que tener los chicos pedagógicamente, o adultos. Y bueno, nosotros también vamos a estar en disponibilidad para poder llevar a tener una formación, bueno, idónea, digamos, en lo que tiene que ver con el desempeño de la carrera, lo que es el curso de cuidados domiciliarios. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante, solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante, usá las balizas intermitentes, usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Es una buena adquisición para el barrio, hay veces que las luces anteriores solían apagarse. Hoy estamos casi en las 600 luminarias del recambio, con la obra que están viendo. Y bueno, seguir trabajando durante todo el año para que todo Maipú pueda tener esta iluminación. Bárbaro. Yo que tengo un negocio acá a mitad de cuadra, me veo estupendo. Aparte, una iluminación bárbara. No es como la otra amarilla, que no se ve bien. Y lo que hay que recalcar es que todo se hace con mano de obra del municipio. Así que felicitar a toda la gente realmente de la luminaria y de servicios públicos que nos dan esta posibilidad. Y obviamente esto nos facilita poder tener más cantidad de luminarias LED en todo Maipú. Todo lo demás se ve muy bien, la verdad que lo felicito. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2017. 19 de agosto, Ángela Irene. 23 de septiembre, Coti. Maipú en concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Unidas rurales con el arquitecto Alejo Rojas de la unidad ejecutora provincial. Él vino a pedido del nuevo director a relevar algunas cuestiones de infraestructura. Estuvimos en la escuela 4 del paraje Segurola. Esa escuela podría entrar en un programa que tiene la unidad ejecutora sobre alta precariedad rural con la posibilidad de construir un edificio nuevo. En la escuela 15 de Yamagüida también vino a relevar esa escuela con motivo de rehabilitar un pozo que actualmente se encuentra desmoronado y también con la posibilidad de construir un aula o realizar un cerramiento para lo que es el JIRIM que funciona en ese establecimiento educativo. Y también estuvimos en la localidad de las armas viendo todo lo que es la infraestructura del Zoom principalmente para hacer lo que es la remodelación de la cocina donde se cocinan diariamente para más de 160 alumnos. Así que bueno, muy contentos con la visita de este arquitecto que nos va a dar las especificaciones técnicas para ver la viabilidad de que se lleven a cabo esos proyectos desde la unidad ejecutora provincial. Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Bilbao. Les hablo desde la Subsecretaría de Mantenimiento Vial. Bueno, en esta ocasión les voy a contar un poquito. Hemos recibido la visita de Marcelo Zarugi de la Dirección Provincial de Hidráulica que bueno, nos ha venido a entregar el proyecto sobre lo que es el desagüe pluvial de Villa Italia. Y bueno, ya tenemos todas nuestras manos así que ahora depende del municipio empezar con la elaboración de los caños que también ya hemos recibido los dos primeros moldes. Son aproximadamente, son cuatro medidas en diámetros que tiene el pluvial. Así que ya el municipio tiene dos, que ya los tenemos acá en Maipú, que bueno, andan ahí algunas fotos para que los vean. Y bueno, en los próximos 20 días estaremos recibiendo los dos que faltan. Y bueno, ahí vamos a estar elaborando una planta para tener el acopio de estos tubos. Va a estar ubicado en la calle Segurola. Bueno, en ese sector se van a estar elaborando las cuatro medidas con mano de obra local. Así que es muy importante, por lo menos para nosotros, poder desarrollar todo, tanto la parte de obra como la elaboración de los insumos a nivel local. Bueno, el pluvial en sí es una obra importante. O sea, tenemos para aproximadamente un año de obra en esto, en ejecución. Así que bueno, esperemos poder estar empezando lo más pronto posible. Faltan algunas cositas todavía para poder redondear. Así que bueno, en los próximos días ya les estaremos contando, sobre todo porque bueno, vamos a poner un inicio de obra y poder establecer un fin de obra. Bueno, después también contarles un poquito, porque por ahí hemos estado haciendo algunas limpiezas acá a la redonda de lo que es el casco urbano. Sobre todo para los que se ubican, el canal Maipú, que viene desde la laguna Los Difuntos. Y bueno, desagua sobre lo que sería la laguna Santa Elena. Y bueno, también tenemos un desagüe que corresponde al barrio Villa Banelli. Hemos estado haciendo la limpieza en todo lo que es el sector sobre obras sanitarias y la salida al campo. Así que bueno, más o menos en eso andamos. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.